Una mujer sin vida a quien se le apreciaron impactos de proyectil de arma de fuego fue localizada en un predio ubicado a un costado del recinto ferial en el municipio de Charup. Al respecto, contactos cercanos a la policía comentaron que la identidad de la fémina es ignorada. Ella fue encontrada por unas personas durante la tarde del lunes anterior en el sitio conocido como Banco de Arena de La Goleta. Hasta el referido lugar llegaron patrulleros locales, quienes con apoyo de unos paramédicos confirmaron el deceso de la susodicha. Luego delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. De la afinada se supo, vestió una sudadera gris con la leyenda Ole, un pantalón deportivo morado, así como unos tenis rosas. Trascendió que en el suelo había casquillos percutidos. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron a la mencionada dirección y comenzaron las abriguaciones correspondientes. Después trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó Parret 113. Los sacerdotes de los conservantes. train disso.